Si la derrota por cómo fue contra el Betis con esa mala primera parte, ¿la habéis analizado? ¿Si ha dejado alguna secuela? ¿Cómo está el grupo? Si habéis hablado ya de esa derrota y el porqué de esa mala primera parte. Gracias, Lucas. No, en principio sí, sabíamos desde un principio que nos íbamos a encontrar con malos pasos, por así decirlo, en este camino tan largo y tan difícil. Llegó el primero ahora rápidamente, pero tenemos claro que tenemos que prepararnos ya para el viernes, que tenemos revancha y que esto es así, te da revancha rápido. Así que nada, estamos enfocados en el partido del viernes y con ganas de hacerlo muy bien. Sí, pero quería enfatizar un poco en si para resolver los problemas hay que ver dónde están. Si habéis visto cuál fue el problema, porque sin embargo la segunda parte sí se rectificó y se mejoró bastante la imagen. Bueno, es que nos hicieron un gol muy rápido y quizás después de ahí se nos hizo muy difícil con un equipo de gran jerarquía que nos manejó la pelota y nos costó mucho, la realidad es que nos costó mucho. No estábamos en nuestro día ninguno, entonces las cosas no salían y esas cosas suelen suceder. Cuando es así hay que tratar de revertirlo dentro de la cancha, es muy difícil, como se vio el segundo tiempo que fue mejor que la primera parte, pero así todo fue difícil. Pero bueno, ahora toca revertirlo en la semana para poder el viernes hacer un buen partido. ¿Qué? No sé si te respondo. ¿Turno para Pedro Morago, de Radio de Chica de Nacer? ¿Qué tal Lucas? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sí. En el fútbol decía Luis Aragonés, ya fallecido, seleccionador español, que el fútbol era ganar, ganar y ganar. ¿Qué importancia le dais al partido del viernes ante el Real Club Celta de Vigo y por qué sería importante ganar? Gracias. Importancia máxima porque es el partido a jugar, el próximo partido, y porque nosotros necesitamos sumar puntos para continuar con el buen arranque que veníamos teniendo antes de la derrota este fin de semana. Entonces, creo que es un partido muy importante para nosotros, donde jugamos en casa, más allá que no esté nuestra gente, jugamos en casa. Y nada, vamos a hacer lo posible para poder ganar el partido, porque entendemos que es lo que necesitamos, sumar puntos, y poder afianzarnos desde la victoria y desde la continuidad de seguir sumando puntos. Hola, Lucas. Buenos días. A ver, te quería preguntar como delantero para ti, ¿qué supone jugar en un equipo que está llegando poco, aunque es bastante eficaz? Y también me gustaría conocer, en estos momentos, después de un par de semanas que has estado lesionado, cómo te encuentras físicamente, si ya podríamos hablar de que atraviesas por el 100% de tu forma. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, nada, nosotros toca ayudar desde el lugar y el campo en que estés. Nosotros como delanteros, cuando llega la pelota, tenemos que estar finos. El funcionamiento del equipo en algunos partidos se ve mucho mejor por ahí que en lo que se vio en el último partido, que la pelota por ahí nos llegó tantas veces como quizás a otros partidos, pero también tenemos que estar preparados a eso, porque vamos a enfrentar muchas veces a rivales con una categoría muy grande, entonces tenemos que estar preparados a eso. El fin de semana hicimos un mal partido todos, principalmente yo, porque llegó muy poco, pero también las que llegaron no las supimos manejar o aguantar, entonces, nada, hay que estar preparados para estos partidos, porque se van a dar muchos partidos así seguramente, y la segunda ya no me la acuerdo. ¿La podría repetir, por favor? Sí, te preguntaba físicamente cómo estás. No, bien, bien. Del tobillo ya muchísimo mejor, y físicamente no me siento mal, no me sentí mal el otro día, así que nada, creo que estoy muy bien. Hola Lucas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te quería preguntar sobre el partido del viernes, sobre todo por tu pasado en el Celta, si tienes una especial motivación por quitarte esa espinita clavada allí en tierras gallegas, o si para ti es un partido más. Gracias. No, no, es un partido más con el que quiero ganar, con mi equipo de ahora, porque para nosotros, como repito, es muy importante ganar, por muchas razones, pero no, no más que eso, es un partido normal para mí, sí voy a jugar contra un ex-club, pero no, ex-club mío, pero no, no más que eso, sinceramente. Turbo para Cristian Egea. Hola, buenas tardes, Lucas. Buenas tardes. Quería preguntarte precisamente por el aspecto físico, ¿no? Porque el otro día dio la sensación de que el equipo físicamente no estuvo bien y llega partido viernes, con menos días de recuperación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está ahí físicamente todo el grupo? Sí, quizás dio esa sensación, pero no, estamos muy bien físicamente, la realidad es que no jugamos por ahí el partido al ritmo que merecía ser jugado, no porque no quisiéramos, sino porque se dio así, porque el Betis con su categoría, cuando nos hizo el gol, ya la pelota la pasamos a tener muy poco, entonces corrimos todo el primer tiempo prácticamente detrás de la pelota, y cuando es así se hace muy difícil y quizás la impresión de afuera fue esa, pero no, físicamente estamos muy bien. Turno para Abud. Javi, Abud, ¿estás? Bueno, pues pasamos el turno a Adrián Díaz. Adrián, tu turno. Hola, muy buenas, Lucas. Quería preguntarte, tú que has estado en ese vestuario de Celta con muchos jugadores que siguen ahí, ¿qué te parece la situación actual? ¿Por qué crees que un equipo de la categoría de Celta lleva dos años salvándose el límite y este año ha empezado tan mal? Y lo último que ha pasado, esas declaraciones de Yago Aspas, diciendo que si han pasado tantos entrenadores recientemente, ¿será porque los jugadores también tienen algo de culpa? ¿Y la reciente retirada de Capitanía de Hugo Mayo? No, no tengo mucho que decir, porque no estoy ahí, porque compartí, sí, con muchos jugadores que hoy quizás siguen estando, pero la mejor relación con ellos, pero no tengo mucho que decir, sí está atravesando un momento quizás que no es el deseado por ellos, pero bueno, ya sabrán cómo revertirlo. Yo estoy pensando en el Elche, porque me debo al Elche y quiero que ganemos el viernes de todas maneras. Lo vamos ahora con Amur. Javi, Amur, ¿estáis directo? Sí, ¿me escucháis? Ahora sí, perfecto, adelante. Vale, buenos días, Lucas. Yo quería dos cositas, una corroborando lo que decía el compañero Gerotormo, podemos estar seguros entonces, por lo que has dicho Lucas, que si marcas otro gol con el Elche lo vas a celebrar, pero no por todo lo alto, sino por todo lo altísimo, ¿no? No, sí, obvio, obvio. Los goles se festejan y más cuando uno quiere ganar y necesita ganar, así que claramente que sí, lo festejaré si me toca hacer un gol. Activa otra vez, Javi, el micro. Y entonces corroboras lo que decías tú mismo y también el míster, que quizás físicamente habéis estado y tácticamente un paso por debajo de un equipo como el Betis. Esta semana estás notando tú más carga de trabajo físico o cómo creéis que podéis llegar a poneros a tono contra esos equipos que tácticamente y físicamente quizás sí que están más acoplados, ¿no?, que el Elche. ¿Cómo estáis viendo ese trabajo específico? No, no, repito. Quizás es lo que se ve afuera por cómo se dio el partido, que nosotros corrimos todo el partido prácticamente atrás de la pelota, entonces la impresión por ahí te hace ver que estamos mal físicamente, pero no, no lo estamos. Esta semana estamos trabajando muy bien, como todas las semanas anteriores, con mucha ilusión por lo que es el viernes, porque sabemos que podemos ganar y que podemos seguir sumando puntos porque confiamos mucho en nuestro equipo. ¡Gracias!